Por culpa de la directiva, Alan Mozo estaría cerca de irse de Chivas. Bienvenidos al canal Aficionados Rojiblanco. Suscríbase al canal para saber de todo lo que sucede con el club. Los altos mandos de Chivas no han dejado de provocar la molestia de los aficionados, quienes culpan al mal armado del plantel como el principal causante de la reciente eliminación en Mix Cup. Es una realidad que la directiva no está gestionando de la mejor manera al plantel y si se descuidan, uno de sus mejores jugadores del plantel como lo es Alan Mozo, podría salir gratis de la institución. Chivas aún no renueva el contrato de Alan Mozo, el cual finaliza el próximo 30 de junio del 2025. Aunque al lateral le resta un año de contrato, hay un motivo por el cual la directiva ya debería estar trabajando en extender su relación. Si el contrato de Mozo no es renovado antes de finalizar el año, este último tendrá derecho a negociar con cualquier club a partir del primero de enero y en caso de llegar a un acuerdo, abandonaría a Chivas como agente libre sin dejar ninguna ganancia económica. Comenta tu opinión.